...en el punto del penal, Delgado es el que se encarga de él, allí viene el centro, Caranta media, la pelota le quedaba a Ramuspe, había rebotado, le pegó Donati, tiene que salir Caranta, Gómez Andrade la deja correr, habrá saque de meta para Rosario Central que recién pasó sus obras en su área. Corrió muchos riesgos Caranta en esa salida, en centro frontal, Caranta que no retiene ni despeja y eso le da chance en el rebote a Ramuspe, buen centro frontal aquí y Ramuspe tuvo la ocasión de empujarla, se la llevó por delante la pelota en el rebote como ven.